Si estás a punto de salir de casa, para el trabajo, de compras o para cualquier otro lugar, recuerda siempre encomendar tu vida y tu camino a Dios. Si nos damos cuenta, a través de las noticias escuchamos de asaltos, de accidentes y muchas cosas malas que nos puedan pasar. Por eso, siempre encomendemos nuestra vida a Dios. Lo dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Mira este video. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué haremos así entonces? Tu padre. Bueno. Buenas tardes, mija. ¿Dónde es, papá? ¿Qué tenés? Ay, papi, fíjese que tuvimos un accidente. ¿Sí? Sí, el bus donde yo venía dio vuelta. Pero estás bien, mamá. Yo sí, no, papá. A mí no me pasó nada a cambio de los con los que yo venía, ¿sí? Ay, Dios mío. Pero ¿segura que estás bien, mamá, si no te llevamos al doctor? Sí, papá. Sí, llegaron los bomberos, nos examinaron. Yo sí estoy bien. Sin ningún rasguño ni nada. Bendito Dios. Ay, ¿y qué pasó? Es que venían compitiendo con otro bus. Ah. Y el que yo venía se descontroló. Entonces dio vuelta. Ah. Ya ven, mis hijos, yo les vivo diciendo, yo no sé. A veces ustedes lo toman como burla, pero no, si yo les digo a ustedes, por favor, cada vez que salgamos a la calle, vamos a trabajar, encomendemos nuestras vidas a Dios. Porque en la calle podemos encontrar, cruzarnos con algún accidente, un asalto o cualquier cosa que pasa en la calle. Pero, ay, Dios mío, pero estás bien, estás segura, mamá. No te duele nada, algo así. Sí, papá. Hasta llegaron los bomberos. Me examinaron y yo no tenía nada. Cambio a los demás, ¿sí? Dios. Pero bueno, de todos modos, Dios te cuidó de esto. Porque mira, de verdad, en el caso mío, yo cuando salgo siempre pido por mí mismo y por todos ustedes, mis hijos, toda nuestra familia. Digo, cuida a mi hija, cuida a mis hijos y a mi esposa. Pero, mija, eso hay que agradecerle a Dios. Vamos, ahí está tu mamá. Pero igual, no le contestas así tan rápido porque ella se pone nerviosa. Pero eso sí, no te olvides de Dios. Vamos a agradecerle a Dios mejor porque Dios hizo un milagro en tu vida. Sí, papá. Señorita, disculpe. ¿Qué hora tiene? Ah, sí, ahorita le digo. Hágase para allá. Esto es un atalto. Hágase para allá. No me voy a hacer nada, por favor. Deme su teléfono. Está bien esa pulsera. ¿Se apura? Ahí está. No va a gritar si no le pego un balazo. Y no me siga. Mi teléfono. Buenas tardes, mija. ¿Qué tenés, papá? ¿Qué tenés, papá? ¿Qué tenés, mamá? ¿Qué tenés, mamá? Papá, me robaron el teléfono. Sí, ¿qué te lo robó? Un señor se me acercó, me apuntó con una pistola y se llevó mis cosas. O sea, ¿te asaltaron, mija? Sí. Ay, Dios, mi hijo. ¿Y dónde fue? Allá abajo. Ay, Dios, mi hijo. ¿Y no vistes quién era? No, no le vi en la cara. Ay, Dios, mamita. ¿Y quién más se llevó? La pulsera que usted me regaló. Papá, pero es que mi teléfono. Por eso, mija. Tranquila, mamá. Tranquila. Yo sé que las cosas, este, materiales se reponen. Sí cuesta, porque le cuesta a uno ganar sus cositas para que se lo quiten así nada más. Pero tranquila, mamita. Mira, ¿sabes qué? Una cosa. Yo te voy a comprar tu teléfono mañana. Porque mira, ahora, ¿qué hubiera pasado? Te quitan el teléfono. Aparte de eso, te dejan herida ahí. ¿Estás en un hospital? Peor todavía, mamá. Por favor, tranquila. Te vuelvo a decir, yo mañana te compro un teléfono. Pero es que mira, mamá. Yo pienso de que es muy, muy hostigante para ustedes. Yo les digo, por favor, mis hijos, cada vez que se van a la calle. Hay que encomendar sus vidas a Dios. Digan ustedes, encomiendo mi viaje. Toda la calle, el camino ahí donde ustedes recorren. Dios los va a guardar. Mira yo. No es porque yo me estoy agrandando. Es porque yo soy, yo, yo soy, eh, eh. ¿Cómo decirles? Que no me tocan los ladrones nada. Ni siquiera un accidente ni nada. Pero yo sé que Dios está conmigo. La palabra de Dios dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso, mi hija, por favor, desde mañana, mamá. Por favor, entendeme un poco, mamita. O sea, mañana mismo, a primera hora, antes de salir de la casa, le pedís dirección a Dios que te cuide, que te guíe. Si hay cosas malas en el camino, Dios lo está protegiendo. Nada, nada pasa. Puede ser que hay un asalto ahí en el camino, pero Dios como que no sé, tal vez los hace ciegos, lo hace a uno invisible y ni se da cuenta. Pero eso sí, mamá, hacelo. Sí, mamá. Yo así le digo a todos, pero yo me doy cuenta que a veces como que no muy te parece, decís, como que te reís cuando uno te dice las cosas. Pero yo lo estoy haciendo por el bien de ustedes. Al menos yo oro siempre por ustedes, pero también ustedes tienen que ponerle su parte. ¿Está bueno, mamá? Sí, mamá. Mañana te compro un teléfono, mija. ¿Está bueno? Sí, mamá. Señor Jesús, Tú que desde el cielo nos cuidas, te encomiendo mi vida y mi camino. Tú sabes que me han pasado muchas cosas. Sí, mamá. Te pido que pides mi entrada y mi salida, Señor. En el nombre Tuyo saldré en mi casa. Amén. Señorita, deténgase. Aquí hay un asalto. Regrese, regrese. Fíjese, papá, que a tres cuadras se están asaltando. Sí. Sí. Pero no te hicieron nada, mija. No, gracias a Dios no me hicieron nada porque fíjese que salió un señor y me dijo que me detuviera, que estaban asaltando y que me regresara. Cuando me dijo eso, escuché unos disparos y yo me vine corriendo. Sí, papá. Y pues yo venía pensando en el camino, que usted tiene razón. Hoy cuando salí de la casa le pedí a Dios que me cuidara en mi camino y así. Y fíjese que es que no se me pasa del señor. Como que alguien lo mandó para que él me detuviera a mí. Sí, pues, pero, bueno, gracias a Dios, pues, bueno, hoy seguramente eso es. Vamos a ver.